No es abuso, es violación, no es abuso, es violación. Ayer se conoció la sentencia del juicio de la manada y el movimiento feminista de Iruña ha querido dar una respuesta clara a la sentencia que creemos que no es nada justa con la víctima ni con el colectivo entero de mujeres porque el delito por el que se les ha condenado es abuso sexual y no agresión sexual que es lo que veníamos defendiendo nosotras, que lo que se produjo en San Fermín hace dos años fue una agresión sexual en la que una mujer se vio rodeada por cinco tíos en un portal y la agredieron sexualmente. Entonces queríamos poner en claro esto y también que vamos a seguir generando respuestas claras y contundentes y vamos a seguir denunciando que este sistema judicial no nos representa, no nos protege, nos culpabiliza y nos revicticia. Creemos que tenemos que seguir generando respuestas que movilice a la sociedad en contra de estas agresiones y es por esto que mañana sábado 28 de abril llamamos a una manifestación a las doce y media desde el Palacio de la Injusticia que recorrerá las calles de Iruña con un grito de enfado y de sororidad. ¡Es violación! ¡No es un abuso! ¡Es violación! ¡Esto sí es terrorismo! ¡No es abuso! ¡Es violación! ¡No es abuso! ¡Es violación! ¡No es abuso! ¡Es violación! ¡No es abuso! ¡No es abuso! ¡Es violación! ¡No es abuso! ¡No es abuso! Suen machistas, areten terroristas. Suen machistas, areten terroristas.